Acompañar acá los 50 años de la creación del archivo histórico de manera institucional porque el archivo, como bien lo decían, viene funcionando ya un tiempo antes de la provincialización. Fue un pedido del gobernador Infran que vinieramos a acompañar aquí a los trabajadores y trabajadoras del archivo histórico en sus 50 años. Siempre teniendo en cuenta todo el esfuerzo, el sacrificio y el valor de lo que significan de nuestros abuelos, nuestras abuelas, lo que fundaron a esta provincia, lo que hicieron lo grande que es hoy. Y por eso es importante tener buena memoria para, de esa manera, poder construir el futuro para nuestros hijos, que sin lugar a dudas va a ser un futuro venidero. Es un acto muy importante ya que el archivo histórico cumple 50 años. Esto que son nuestras instituciones nos permite seguir desarrollándonos como provincia. El archivo histórico es una institución que resguarda la historia de Formosa. Desde sus primeras épocas tenemos los libros copiadores que datan de 1872. Y bueno, tiene distintas secciones, secciones judiciales, hemeroteca, fototeca. Estamos exponiendo las fotos que hacen a la historia de Formosa, pero también al modelo formoseño. Esto es importante que los conozcamos, es importante que tengamos memoria, que reflexionemos. No tiremos abajo todo lo que se ha hecho. Las instituciones deben permanecer. Un pueblo con paz, educación y salud es un pueblo que sigue adelante. Para mí es un honor, un placer estar acá representando a mi tío Armando, quien es el autor del himno Marcha Formosa. También fue el creador del Archivo General Histórico de Formosa. Él, en sus tiempos, un hombre nacido en Buenos Aires, un 3 de febrero, él trajo información ya de la Biblioteca Popular de Buenos Aires, llamándole la atención lo que era la historia de Formosa. Viene, se radica en Formosa, viviendo con él en la óptica de Salomón, que era su gran amigo, y bueno, ahí empieza a recorrer lo que es la historia de Formosa. Creo que empezó en el archivo con el sótano de lo que es ahora la Escuela Maradona. Después siguió en el altillo de lo que es el Museo Dufar. Y el señor Alsina, que consiguió el edificio en la calle San Martín, para tener justamente nuestro archivo. Es muy importante en Formosa, y para todos los formoseños, por supuesto, y agradecer al doctor Gildo Infran por reconocer todo lo que es la historia de Formosa, el patrimonio, mantener nuestros edificios, mantener nuestra historia vigente en estos tiempos tan difíciles que uno pasa, pero sirve para las generaciones que vienen, para saber quiénes fueron sus raíces, más que nada, y mantener la historia de Formosa. Una ciudad pujante, una ciudad muy joven, que cada día está más hermosa, y bueno, eso es lo que hace a la historia en realidad.